Hola, buenas noches, videonautas desvelados, espero que estén muy bien. Bien, este es mi canal, Enrique Soria, 35 años, les doy una vez más la bienvenida. Y el día de hoy vamos a presentar el video de una canción, escrita en 1996, y es la historia de Mr. Hyde y el Dr. Jekyll, sí, al revés del libro. Aquí es el hombre malo que se vuelve bueno y encantador con unos tragos y se liga a la muchacha que quiere. Y al día siguiente se le pasa el efecto de encantador y se larga sin decir nada, sin decir adiós siquiera. Bueno, esto en cuanto a la canción, pero este video me importa mucho porque es parte de un concierto en el que participamos mi queridísima Nocturna y yo bajo el proyecto que titulamos Ensamblados, donde eran mis canciones y sus poesías. Este concierto en Tláhuac fue en un festival de arte oscuro, un festival de música dark, gótica, en el que participamos tanto como Ensamblados y aparte como miembros de la Noche Infinita, el colectivo de arte gótico que tiene mi querida Nocturna y del cual formo parte orgullosamente. Este concierto fue muy interesante, hubo mucha gente y al parecer les gustó el proyecto y quise rescatarlo pues para compartirlo con ustedes porque además dentro de poco la Nocturna y yo vamos a estar preparando algún material para subirlo aquí a mi canal. Esto es Mr. Hyde y el Dr. Jekyll de 1996. ¡Sí! Música 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 Siente la sombra siguiéndote, no sientes que tú eres otro, como tantos que hay, buscando su lugar. Siente la sombra siguiéndote, no sientes que tú eres otro, como tantos que hay, buscando su lugar. Siente la sombra siguiéndote, no sientes que tú eres otro, como tantos que hay, buscando su lugar. Siente la sombra siguiéndote, no sientes que tú eres otro, como tantos que hay, buscando su lugar. Y que me agotarás. 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 Conoces bien la estrategia y ella agotarás. La fecha dulce se esconde conmigo y yo tendrás. Después a desgarrar, y quien lo agotarás. Ella se cubre en proyectos de su soledad. Y me agotarás. 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 ¡Gracias!